Tras un día como hoy, pero de 1911 sucediera un terrible incendio en una fábrica textil de Nueva York, donde perdieran la vida más de 145 mujeres debido a las malas condiciones del lugar y falta de seguridad a las trabajadoras, un grupo de mujeres decidió tomar este día como una fecha histórica para la lucha a favor de los derechos de las mujeres, siendo estos sociales, laborales y de respeto de género. Tras una lucha que lleva ya más de 100 años, se sigue viendo que mujeres mueren a manos de hombres que las abusan y las maltratan, continuándose con las faltas de respeto a la feminidad de una mujer y con los abusos laborales al sector obrero feminista, así como la minimización en cargos de carácter político y social. En cuanto a los abusos de violencia y de autoridad durante este tipo de movimientos y protestas, es un tema que se vive de manera conjunta desde que los grupos de mujeres comenzaron a unirse en contra del mal gobierno y sus leyes. Y este año no fue la excepción, ya que en el Zócalo de la Ciudad de México, tras mujeres enfrentarse a los muros que rodeaban el Palacio Nacional, fueron violentadas por personal policiaco, llegando a los golpes y uso de gases lacrimógenos para contener a las manifestantes, las cuales exigen justicia a sus casos, y de otras mujeres que simplemente no pueden gritar por ellas mismas. Sin rendirse las mujeres que desde las 8 de la mañana se encontraban protestando en el Zócalo, intentando derribar los muros que protegen el Palacio Nacional con la intención de dañar estos edificios, así como el gobierno las dañó a ellas con su falta de compromiso hacia con las leyes que supuestamente protegen a todas las mujeres. Así es como se expresan las feministas que aseguran, no se retirarán del lugar hasta no conseguir su objetivo, que es ser escuchadas y atendidas. Por otro lado, aquellas que se encuentran reclamando la muerte de hijas y hermanas, dicen no pararán hasta que ni una mujer más deje de pasar por lo mismo que han pasado sus seres queridas. En cuanto a los ataques que se vivieron por la tarde de este lunes, se tiene actualmente el registro de más de 15 mujeres, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 27 años, las cuales están heridas tras el enfrentamiento con policías que se encontraban del otro lado del muro. Una de las chicas la trasladaron a un hospital cercano tras un dolor muy fuerte en la parte torácica, teniéndose ahora el reporte de tener una costilla rota. Otra de ellas resultó gravemente herida de los párpados tras recibir demasiado líquido irritante directamente en los ojos. Estos dos casos son los más graves, pues las demás únicamente cuentan con raspones y golpes, sin duda acciones a las que no se deberían de llegar, pero que siguen pasando. Aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.